¡Volta! 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 Yo en este momento me gustaría que la mente me acompañe para recordar a todos los barrios que están acá en esta noche. Mi Rey del Pino. La Ferrere. Florencio Varena. Agrogués, Huilde, Quilmes, La Plata. Cañuelas. Hay gente de Córdoba. Hay gente de Río Negro acá. Gente de Tusaigo, de Villa Tesey, de Morón. De San Isidro, de Martínez. Vamos a hacer Argentina y ustedes saben de qué se trata. La Argentina todos somos. ¡Argentina para todo el mundo! Esta a su paro generada y una reunión en la plaza central. La crisis nos inundará Tus hijos ya no pueden dar Tus hijos me entregan el pan Intentan sobrevivir Pensar en la olla popular Los cerdos en la ciudad Intentan sobrevivir Tus hijos ya no pueden dar Tus hijos me entregan el pan Los misclados en su falsedad Los malditos que volverán Los malditos que volverán Los malditos que volverán ¡Argentina! ¡Cuándo se revela! ¡Argentina! ¡Cuándo se revela! ¡Estás un paro en inmilial! ¡Cuándo! Ramión en la plaza central Tus hijos ya no pueden más Tus hijos bendigan el pan Para toda la Argentina Para estar de pie, no por una vez por todas ¡Dignidad! ¡Dignidad!